Junk Box Año 2058 La humanidad envía un escuadrón de exploradores para rastrear el universo Objetivo, contactar con nuevas civilizaciones Tripulación, los tres seres humanos más preparados de la Tierra Un futbolista de Arkansas Una modelo rumana Y un becario de la NASA mitad coreano, mitad robot No se pierdan un nuevo capítulo de El día en que los humanos llegaron al planeta Matrix Oye, Larry, creo que los guiones de la segunda y tercera parte son una auténtica mierda Tienes razón, Andy, destruiremos esta porquería y lo reescribiremos Hola, disculpen, ¿nos podrían decir dónde estamos? ¿Cómo? ¿Dónde estamos o dónde parece que estamos? Perdón ¿Estamos donde creemos estar? ¿Somos los que creemos que somos? ¿Somos quien creemos que somos o solo estamos creyendo a alguien que nos hace creer que somos quien realmente no somos? ¿Es real la carrera de Ringo estar en solitario? Creo que ese tío se ha tomado algo Tomad una pastillita No sabía No, gracias Aún más, si os sacáis un moco, ¿cómo podéis saber que es un moco real? Bueno, yo normalmente lo noto ¿Qué es esa música? Es la música de los hostiazos sin sentido Sirve para separar las reflexiones filosóficas ¡Guau! ¿Podéis volar? No, solo Nero Él es el único que tiene superpoderes porque es el elegido El resto viajamos en el interior de un cable Tomad la pastilla roja y conoceréis el mundo real Sí, es una cueva llena de rastafaris descalzos ¿Una cueva llena de rastafaris descalzos? Yo paso Y yo Pringaos, ¿preferís vivir engañados? Eh, sí ¿Más hostias? Sí, pero suena un coro, es el coro de los hostiazos épicos ¡Larguémonos de aquí cagando leches! Yo también me largo, estoy preparado ¿Preparado? Digo que estoy... Sí, dime ¿Cómo? No hay cobertura ¿Me oyes? Mierda Queridos amigos, no importa, quedan muchos planetas por descubrir Pero eso será en un nuevo episodio Hasta entonces ¡Qué os den! Mierda 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 Mierda